Siempre me la paso muy alegre Y cuidando siempre un buen ganado Ese fue el ejemplo de mi padre Las tortillas de mi madre A mí siempre me han gustado Yo no me avergüezo de mi rancho Gracias a las buenas siembras He cosechado placer Soy ranchero y me gusta montar a caballo A rear las vacas y meterlas al corral Y a la vez pasearme en Michelin En las fiestas del pueblo La banda poder jalar No presumo pero soy sincero En mi rancho me da lo que quiero Soy ranchero de los buenos Y seguimos firme viejo Su compa José Cisneros ¡Ay modo! Siempre me han gustado los negocios Y gracias a Dios me da pa' todo A llenar una buena hielera Pa' comprarme un buen caballo Y complacer a mi retoño Yo no me avergüezo de mi rancho Gracias a las buenas siembras He cosechado placer Soy ranchero y me gusta montar a caballo A rear las vacas y meterlas al corral Y a la vez pa' hacerme en Michelin En las fiestas del pueblo La banda poder jalar No presumo pero soy sincero Con mi rancho me da lo que quiero Soy ranchero de los buenos Los buenos Y por yo